Yeah, desde la casa man Es de tarde y llegué a robarte el micro Digo, tampoco es un dicho Me explico, solamente tengo el mic En la oreja un gallo, ya me pequé de este buen hit Con todo volumen de este beat En esta isla en city de mi street Rodeado de maldad, palmeras, una grandiosa bitch Yo soy de la zona y mi crib Siendo de lo mío, sin ocupar el tuyo Y menos permiso En el sartén, las palabras me las guiso Tal vez sin alas, porque alguien así me hizo Rólalo, porque ando erizo Ya nada me hace grave Revivo bien suave Estos días de descanso me brinden homenaje Ya sabes lo que traje Un pago elegante con corbata y sin traje Mis sueños pervertidos y placenteros A ella, al mundo, como disfruto de sus senos Damn, salió esto obsceno A ella, al mundo, como disfruto de sus senos Es de noche y ya no queda nada en esta nave Tengo dos envases, algo caliviane En mi museo, un cuadro, irme ya de viaje Tu tateo, saca una línea de tu mate Total, nada se pierde o apúntalo en tu anote Que conste, bloque, bloque Es donde andamos Estamos trabajando Estamos generando Vidas desgastadas, nos toca vivirla No es fácil cantar al puto micrófono Las putas realidades Estamos en el quirófono Es de madrugada, estoy en precaución Tengo el volante y pierdo la noción A las ocho, viendo down en mi song Con una actividad de este bong Esto consiste en que nadie es el perfecto Cada quien tiene su maldito defecto Ya sea grande o pequeño Obté con hacerlo del bueno Ey, del bueno Tengo tantos sueños Pum y despierto Algunas malas mañas Un pez con agallas Se los come la piraña Tejiendo telaraña Dejamos esas vallas Vaya, vaya Pediré de mi consumo Unas colas grandes como sumo Haciéndolo bien Sin ocupar turnos Bien nocturno Despejado de lo poco Y también de lo mucho Escucho de falsas palabras Estamos en la selva y sin manada Sin flota, sin tropo Pero con paz Una reina y unos buenos tanques de mi mota Toma este mapa y explora Como cuando la tienes en la mano Rola que rola Una moneda y una pista La rocola Con la moneda Tres cifras 9, 87 El mundo va girando Así se van mis horas Con esta chora Ojos cholas Ten en cuenta que también mis deudas ya están pagadas Nos toca disfrutar las camaradas Esa es la vida Desde la casa se le flow Te 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 le flow